Estamos con Anselmo Pestana, va a ser designado el próximo 24 de abril secretario general del Partido Socialista en la isla de La Palma después de haber ganado unas primarias ciertamente difíciles a veces de analizar pero vamos a intentar hoy llevar a cabo esta entrevista hemos estado esperando evidentemente el resultado final no en todo el proceso, podríamos haber hablado con él en todo el proceso él ha querido respetar esos tiempos, respetar también la información y justo ya sabemos el domingo el resultado esa diferencia de voto final, hubo que repetir esa votación ustedes ya me imagino que conocen perfectamente porque siguen la actualidad y hoy si podemos hablar ya con Anselmo Pestana de todo lo que ha pasado de todo este proceso y de lo que va a ser lo que más nos interesa el futuro inmediato del Partido Socialista y también de la importancia del PSOE para la isla de La Palma Hacemos gracias por atendernos Gracias a ustedes Más tranquilo, me imagino Sí, sí, un poquito cansado pero normal Bueno, lectura, la primera lectura después de vivir estas semanas de cierta confusión Bueno, que se acaba un proceso de elección de la Secretaría General he tenido el respaldo mayoritario lo esperaban en la primera votación en una serie de circunstancias nos impidieron que muchos compañeros no estuvieran en la isla mal tiempo, problemas de salud, en fin, cosas que se acumulan y este resultado se pudo haber dado ese primer día, no pudo ser tuvimos una segunda oportunidad y bueno, la gente se comprometió un poquito más y logramos, bueno, un respaldo mayoritario es un proceso democrático que tiene sus aristas también, ¿no? pero sin duda fortalece la participación de la gente yo me quedo con lo mejor quiero que las cosas que no han ido bien y no, quiero que no de nuestra parte se corrijan y haya, en fin otra forma de afrontar estos procesos que son internos que deben ser internos que deben confluir en la explicación con los militantes y no sacarlos a los medios a mí me ha sorprendido muchísimo que en este proceso no me han visto a mí estar en los medios más allá que simplemente decir que es un proceso democrático que respetaré la decisión que tomen los militantes no he hablado de nada más otras se han dedicado a decir cosas que no estaban en el guión de unas primarias como proceso normal, democrático con las reglas que nos hemos dado en el partido ahora hablamos del PSOE que se presentó a estas primarias del PSOE que queda después de estas primarias pero antes hablando de este proceso de salir a los medios y de todo lo que fue es que realmente se abrió el Partido Socialista en canal realmente informativamente hablando durante el proceso diríamos que democrático de las primarias los partidos presumen de que eligen a sus líderes por procesos democráticos como este sin embargo cada vez que se abren el canal y se presentan varias candidaturas es como si algo no cuadrara en los partidos a veces los ciudadanos vemos estas cosas y decimos pero eso es un proceso normal dos personas que quieren liderar en los estatutos lo dice y otra cosa es que claro ser tan justa la votación puede ser que genere este tipo de confusiones yo en el año 2000 fui a un congreso federal había creo recordar que cerca de 1100 delegados en ese congreso hubo cuatro candidatos Zapatero ganó por nueve votos y tuvimos un líder importantísimo dentro del partido que ganó elecciones que fue bueno para nuestro país sin duda y para el proyecto socialista que transformó muchas cosas legislación en España y el principal rival que tuvo Pepe Bono esa noche que había perdido las elecciones en ese congreso cogió a su representación de Castilla y La Mancha y le dijo lo que proponga mañana el secretario general la ejecutiva que él quiera nosotros tenemos cualquiera si quiere negociar con nosotros nosotros les aportaremos nuestros representantes pero tenemos que estar con nuestro secretario general Bono fue ministro de defensa y fue presidente de las cortes con Zapatero fueron dos personas que confluyeron y que hicieron al proyecto socialista mucho más fuerte y yo espero que eso ocurra de hecho ya ayer tuvo un gesto Francisco Paz de felicitarme y de también ponerse a disposición y yo le dije que quería contar con él y él quiere contar estar en esa ejecutiva y va a estar en un puesto destacado se lo merece es una persona que tiene un importante respaldo dentro de la organización y tiene que estar y su agrupación que es una agrupación muy importante con gente muy buena muy válida para estar en puestos de representación importantes en la isla en Canarias etcétera tienen que estar tienen que estar en esa ejecutiva y en ese proyecto hay un antes de estas primarias ya venía el partido socialista con algunos líderes locales y con algunas agrupaciones pues bueno se ha visto en la votación final luego hablamos también del contenido de la votación pidiendo otro cambio de rumbo en el partido la votación de las primarias ha dicho que no que los socialistas quieren al menos todavía mayoritariamente que esto continúe en la línea que Anselmo Pestana siga liderando ¿crees que es posible que esto vuelva? está diciendo que sí pero ¿crees que es posible que realmente no solamente Francisco el resto de personas hay comités que estaban apoyando esta posibilidad vuelvan a unificar? ¿crees que llegará dentro de un año y medio las elecciones tendrán que estar por el partido alineado? tendrán que estar eso fortalecerá el partido gente que en los ámbitos locales han hecho una labor o gente incluso joven que tiene una buena proyección gente por su formación por estudios y tal y se hablará con cada una de las agrupaciones y yo tengo detectado también gente dentro de esas agrupaciones que pueden perfectamente ser personas importantes en el partido yo dentro de cuatro años dejaré la Secretaría General por razones de estatuto de partido yo no puedo seguir como Secretario General el mejor legado que podría dar al partido es tener un partido mucho más fuerte hoy ya lo es contrariamente a lo que se dijo en ese proceso un partido que tiene seis alcaldías en la isla que gobierna el Cabildo que gobierna en Canarias y tiene como nunca ha tenido representación en el gobierno de Canarias estamos hablando de una consejería estamos hablando de direcciones generales de viceconsejería gente importante del partido que está ocupando cargos de relevancia en la organización pero también en el Estado en el gobierno de España no solo mi persona que tiene la confianza por ocupar la delegación del gobierno sino también un secretario de Estado jamás habíamos tenido en el PSOE de La Palma gente en puestos de esta responsabilidad tenemos el partido más fuerte de la historia ahora mismo bueno no son las primeras primarias que llegaron ustedes en su época usted accedió por una primaria también bastante competida 60-40 creo no fue una primaria fue un congreso era el modelo antiguo de delegados de delegados y esa gente está conmigo buena parte de esa gente está conmigo usted cree que el PSOE sobrevive unido a este tipo de enfrentamientos siempre siempre quedan algunas heridas y algunas tardan tiempo en cicatrizar pero Anselmo Pestán ha demostrado que es capaz de ayudar a cicatrizar y las otras personas han tenido la generosidad también de decir tengo que colaborar tengo que incorporarme se trata de una reciprocidad al final viendo el vaso medio lleno 810 votos de primaria yo hace un año año y poco uno cuando veía las listas de afiliados del Partido Socialista hablaba de 550 560 600 810 votos en unas primarias a este nivel a estas alturas si uno hace una vista hacia el próximo proceso electoral año y poco puede ver una lectura bastante positiva de cómo se han rearmado los comités locales y queda por rearmarse hay comités locales que todavía tienen recorrido que deben hacer un esfuerzo de incorporar gente voy a volcarme en eso también en que algunas agrupaciones se fortalezcan porque tenemos que tener proyectos sólidos también en los ámbitos locales no solo ya en los 6 o 7 que tenemos unas agrupaciones potentes 8 sino también en otras pequeñas que necesitan necesitan reforzarse y ayudaré y ayudaremos todos a que en esos sitios el proyecto también del COS se fortalece Anselmo cree usted que en la lectura después de estos 4 años 8 años de gobierno en el cabildo compartido puede ser que haya llegado este momento en estas primarias se haya reflejado a lo mejor en aquella política de pactos de su momento se viera una digamos una opinión crítica que ha ido brotando en el partido socialista y ha tenido reflejada en este congreso es ese el motivo de esa situación de dispersidad o es más una cuestión de se ha intentado esa lectura pero es una lectura equivocada vamos quien conoce la historia del partido sabe que en modo alguno eso era eso es real no no refleja para nada porque primero los pactos en la isla fueron votados exacto yo recuerdo que el PSOE era una piña por los militantes los pactos en La Palma tuvieron el respaldo de los militantes en la isla de La Palma pero esa piña que se generó en aquel pacto por La Palma en su momento con el Partido Popular no pero este último por ejemplo este último pacto se votó por la militancia pero me refiero ¿cuánto fue el resultado de aquella votación para el pacto? fue mayoría aplastante ¿cómo se puede argumentar entonces que la política de pactos puede ser lo que haya dividido al Partido Socialista? la lectura interesada de quienes han querido por cierto en algunos casos en fin con intromisiones ilegítimas en un proceso interno del partido que lo que deben opinar son la gente del partido los demás incluso otras organizaciones políticas sorprendentes ¿no? algunas cosas que nos han llegado de comentarios y tal esto es un proceso nuestro se tiene que quedar en este entorno y algunos medios de comunicación han jugado un papel un papelón y a mí sí que no me han visto en los medios de comunicación sembrando nada ni discordia ni malos rollos ni malos problemas en absoluto y lo voy a seguir haciendo nos tiene que servir de ejemplo de pauta de moralmente y éticamente tenemos que saber que eso no puede ocurrir te pregunto enseguida por el futuro inmediato que vas a poner en marcha unas cuestiones más que quedan por resolver digamos incógnitas el papel de Ángel Víctor Torres secretario general en Canarias ¿cómo se ha sentido usted en este marco? bueno él tiene que mantener una posición de neutralidad de tantos compañeros que legítimamente concurrían y ha apoyado a Ángel Víctor para que sea secretario general para que sea candidato a la presidencia del gobierno de Canarias y no ha ido bien muy bien con él nosotros tenemos que protegerlo no tenía sentido que él se implicara en una batalla que pues los compañeros pero no ha visto espavientos no lo he visto tampoco o sea ha sido respetuoso con el proceso es que es un papel es el papel que debe jugar un secretario general obviamente y en ese sentido chapó se decía que en esta votación no solamente se elegía al secretario general bueno el time público el PSOE decide hoy su secretaria general puntos suspensivos y la estrategia insular política porque es que al final daba la sensación de que las agrupaciones los dos digamos formatos que había en esta la tendencia era hacia dónde iba a caminar el futuro político de entender los pactos en la palma las relaciones políticas en la palma ¿cree usted que ese papel estaba ahí sobre la mesa? ¿es una cuestión que quedará ahora de cara al congreso y más allá de eso? No por mi parte obviamente yo creo que se jugaba liderazgo y así lo manifesté a nuestros compañeros y compañeras en cada una de las agrupaciones en las que estuvimos y es un debate falso totalmente falso porque primero los pactos los decide la militancia ¿pero es que la injerencia como está dicho de otros partidos políticos pudiera ser que se entendieran que si ganaba una parte o ganaba la otra la posible tendencia de ese día? Lo único es que yo entiendo el partido como un partido con capacidad de diálogo de entendimiento en el marco insular eso ha sido positivo porque nos ha permitido participar activamente en políticas en políticas de gestión en ayuntamientos en cabildo etcétera y ese es el nivel que queremos mantener de un partido que es capaz de dialogar con coalición canaria con nueva canaria con el partido popular con partidos democráticos que estén asentados en nuestra isla tendremos que dialogar estemos en el gobierno o estemos en la oposición es que esa es la la transformación que ofrece la política es a través de eso del diálogo no lo entiendo de otra manera y yo creo que eso ha dado réditos también a la organización porque nos ha fortalecido durante estos años hoy tenemos seis alcaldías es que hace diez años teníamos dos o doce años voy a poner un ejemplo acabamos de vivir la peor etapa histórica en la isla de la palma sin duda en muchos procesos en esa etapa histórica ha llegado un líder del partido socialista que hoy es presidente del gobierno de España se ha reunido con cabildo con gobierno de canarias con ayuntamientos ha habido un empuje institucional y ha valorado el propio líder señor Sánchez la unidad política que ha encontrado en la palma en un proceso en este proceso en ese marco de valoración del propio partido socialista en un sitio donde hay un pacto PP-PSOE uno sorprendentemente dice bueno algo bien tiene que haber en este marco me imagino que el PSOE fuera de las fronteras de la palma valora esta historia años después que en su momento costó recuerdo usted costó algunos algunos expedientes y alguna sí, sí pero bueno hay otras experiencias en Canarias no solo aquí de pactos con en ese marco se ha sentido cómodo imagino el partido de la palma en estas fechas ¿no? sí yo creo que cuando las cosas se ponen muy duras en este caso una catástrofe pero no solo es con el Partido Popular es que también con coalición canaria que hoy es oposición del PSOE en muchísimas instituciones también en el gobierno del estado y sin embargo bueno pues se ha podido dialogar y ha estado Nueva Canarias también yo creo que no entenderían los ciudadanos que no hubiera bajar el fin y yo sé que por debajo ha habido mucho movimiento para romper esto y hay gente que ha intentado una estrategia de romper la unidad institucional de hacer daño pero claro al final los tiempos marcan la realidad y la verdad va prevaleciendo cuando tú dices no, no es que no llegan las ayudas y las ayudas llegan que difícil debe ser mantener las siglas fuera de este proceso institucional social ¿verdad? en medio de un congreso que el PSOE esté difícil yo lo he hecho y no mezclado una cosa con las otras y una última pregunta a ver también se ha hablado de que crea un congreso que viene ahora el día 24 primaria y para muchos algunos medios de comunicación otros políticos también se estaba planteando los digamos candidaturas ¿no? de cara a las próximas elecciones ustedes han dejado claro esto es un proceso interno socialista orgánico secretaría general no tiene nada que ver con quien va a ser candidato o candidato al cabildo ni parlamento ni ayuntamientos ¿no? esa cuestión es así tal cual yo sí lo he tenido claro porque no no hay decisiones sobre eso algunos otros han estado jugando a ofrecer ¿no? y eso es un error y lo dije muy claro en las agrupaciones estamos en un proceso orgánico y Anselmo Pestano no se ha comprometido con nadie a ningún cargo porque eso lo vamos a valorar a partir de ahora cuando cerremos el Congreso empezar a poner la maquinaria a analizar también las valoraciones que tienen nuestra gente en la isla para saber quiénes son los mejores candidatos o las mejores candidatas en los procesos electorales y vamos a sacar lo mejor de la maquinaria del Partido Socialista haya estado en un sitio o haya estado en otro no les quepa la menor duda y eso lo que vamos a hacer es a fortalecer el partido por eso en este proceso yo me negué y se los expliqué a los compañeros no es el momento es un error mezclar el componente orgánico con el componente de los cargos que se van a ocupar o que se van a mover en las próximas elecciones el próximo año que tendremos acumuladas en meses pues unas locales insulares autonómicas y probablemente unas generales que o son al final de año son antes o son pero vamos que va a ser un año muy intenso también de elecciones importantes y eso tiene que estar ahí con la mejor fuerza con la mejor potencia de primeras tendrá usted ahora que presentar su ejecutiva los compañeros que la acompañan ¿para cuándo? ¿24 al Congreso? 24 al Congreso ese día se conocerá usted va a intentar que todo el PSOE esté unido todas las agrupaciones tienen que estar representadas en proporción a su fortaleza a su representación etcétera ese componente que hasta ahora hemos manejado muy bien en el PSOE en La Palma para tener un partido unido que es el que está esperando la gente en la calle esto vale ya se ha producido el proceso electoral y quieren la mejor versión del PSOE y se la vamos a ofrecer estoy seguro nos quedamos con esa frase gracias a ti gracias a ti buen día